Jornada de recogida de beneficios después del cierre de mes y a dos días de la importante reunión del Banco Central Europeo de este jueves. El IBEX ha ido de más a menos y cierra con una caída del 0,07%, aunque mucho mejor que las principales bolsas europeas, que de media retroceden un 0,8%. El selectivo español ha contado con el impulso de los bancos, especialmente de los medianos, en una sesión de subidas generalizadas en el sector financiero, después de que los bancos hayan pasado con buena nota los test de estrés en Reino Unido. La jornada SICOR ha sido rica en referencias económicas. En España se ha conocido el PMI manufacturero, que se sitúa en noviembre en 53,1 puntos, muy por encima de las expectativas. Sin embargo, ha decepcionado en Estados Unidos el dato de ISM, que refleja la primera caída de la actividad manufacturera mensual desde hace tres años. Pero es una década y otra de arena, porque el gasto en construcción en Estados Unidos crece a un 1% en octubre, en el mayor ritmo de crecimiento desde 2006. Las expectativas siguen siendo así de nuevos estímulos del Banco Central Europeo y de una subida de tipos de la Reserva Federal en este mes de diciembre. En este contexto, los inversores siguen comprando bonos europeos que cotizan con una rentabilidad en mínimos históricos. El bono español a 10 años se mueve con una rentabilidad del 1,49% y la prima de riesgo cae en la jornada un 7% hasta los 102 puntos. Desde el punto de vista técnico, el IBER sigue moviéndose lateralmente. Este movimiento lateral, eso sí, es un coste de oportunidad, porque mientras que Europa escala posiciones, el selectivo español se queda mirando, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.